¡Ey! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a continuar, estamos aquí con Trunks, tenemos un nuevo super ataque que es el destrozo final Lo acabo de aprender, vaya, ha sido un comentario realmente sencillo Y bueno, pues con este destrozo final vamos a ver que podemos mejorar en el árbol de habilidades Y vamos a continuar con la historia Que hay que ir a por Goku, a ver, aquí vamos a entrar al árbol de super ataques o de habilidades, lo que sea Y no podemos jalar absolutamente nada, vale, pues si no podemos jalar nada, pues no podemos jalar nada Oye, pues nada, pues para adelante con lo que tenemos Vamos a continuar, vamos a continuar con la historia Hay que ir a casa de Goku y hay que llevarse a Goku a casa de Maestro Nossi, vámonos para allá ¿Sí? ¿Dónde está Gohan, tío? Trunks, este hombre es el padre de Goku de Goku ¿Quién es? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el primero que ves? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Creo que ahí se han colado, ¿no? ¿Será quien eres? Creo que se han colado ¿Dó? ¿Dó? No estábamos sobre todo No estábamos No estábamos Primero ¿Quién es? ¿Este no estábamos No, no... No sé si se trata de un poco más de todo, pero... ...más de pronto ir a la ciudad de Mutenro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alateno... ...es más peligrosos... ...es más de tres personas que están aquí. ¡Es muy difícil! ¡Bien! ¡Hasta la cimera! ¡Vamos! Luego, si la comida se vuelve... ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Para hablar! ¡Vamos a ir al aeropuerto! ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde está el reino de Son Goku? ¿Estas un poco de noticia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué maestra? ¿Por qué? ¡No me parece que ya no es como un plan! No, el 16, ¿no? ¿No se conoce algo? En el centro de las 439 desatars de Son Goku, hay una casa de Son Goku. Lo tiene localizado, ¿eh? ¿Qué? ¿Lo sabes? ¿Tienes que ser un hombre? ¿Había escuchado desde el doctor Gero? Sí, sí. Si no me voy a ir, no me voy a ir. ¿Es verdad? ¿Tienes que decir algo? ¿Esto es malo para ir a la tierra? ¿No es malo para ir a la tierra? No, no, no. ¿No? No, no, no. No, 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 no. No, realmente no tendría por qué. No, realmente podríamos seguir con Trunks. Bien, tiene pinta de Piccolo, ¿no? Quizá con Kami. No, es que realmente podríamos volver prácticamente con cualquiera. Menos con Goku. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué, es eso? Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Era así exactamente? Yo creo que eso no era así, ¿no? A ver, Zell salía de... Sí, como de un huevo o algo así, ¿no? Pero no recuerdo que tuviese esta forma, ¿eh? Para nada. Sí, no recuerdo que tuviese esta forma, ¿eh? ¿Esto es algo de un huevo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no solo este huevo. ¿Eh? Si lo he visto en el panel, yo sabía que esta máquina de tiempo ha llegado a partir de la época de la época. ¿Qué? ¿De la misma línea temporal no puede ser? Porque si no, Drunk se no estaría aquí. ¿Esto es...? Tres años después de que partiera Trunks. 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 Pero... Si... Tres años después de que partiera Trunks. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, vale, vale. Pues entonces el huevo ese sí sería así, supongo. Esto es lo que yo recordaba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que... Si, exactamente. Si, exactamente. Tal vez... がー.. Time Machineに残っていた... tamagoの中身。 Si, それが成長して, ぬけ原から, だった value. Sí, básicamente. Pero... ¿Cómo se hace este edad? ¿Quién le dio a la carne? ¿Quién le dio a la carne? ¿Quién le dio a la carne? ¿N-N-N-N-E? ¿S-Sógex, te... ¿Puedes hacer un maldito? ¡Hombre, bueno lo va a ser, ¿no? Sí. No sé si era la mejor solución. Muy mala, la verdad. No, no lo creo. Vosotros estuvieron en la casa de Kame House, ¿no? Si hay algo, te interrumpiré. No, lo he entendido. ¿Y... ¿Qué es lo que está pasando? Al final acaba bien, ¿no? Pero eso no quita que lo haya aliado. ¿Empezamos un nuevo capítulo? Bueno, acabamos este. Y empieza un nuevo capítulo. La llegada de Cell. La aparición de Cell. No sé qué nombre tendrá. Medio millón de experiencia. ¿Para quién? ¿Trunks ha subido de nivel? Bueno, no sé si será para Trunks. Ahora lo veremos. Bien, pues Cell está aquí ya. Cell tardará cuatro años en crecer, ¿eh? Cell empezó a absorber a todos los humanos. Por favor, Trunks y Crilin se han ido a la ciudad. Para evitar la muerte de la ciudad, Kami recibió su sueño y decidió a decidir su sueño. Si me ha ido a Kami, me parece que el día de ayer no debería ser. Podría ser posible. Efectivamente, Kami. El momento en este mundo no es Kami. Es un líder. En el mismo tiempo, después de la guerra de la humanidad, Pikkolo ha estado haciendo otra actividad. También ha estado en el corazón de Kami. Vamos, vamos. El llamado, el del mundo. El nombre es... Cell! El androide desalmado del futuro. Cell. Básicamente. Cell o célula? Como lo llamaran aquí en el juego? Supongo que es célula. Piccolo ha tomado una decisión. Veo la atalaya de Kami. Y Kami sabe que decisión es. A ver. Son Goku va al atalaya de Kami para revivir a Shenron pero no logra entrar porque su ayudante el señor Popo se lo impide. Viendo el empeño de Son Goku por superar al señor Popo, Kami le permite exaltarse ese requisito y reunirse con él. Cuando ve a Kami, Son Goku se queda asombrado. Es la viva imagen del rey demonio Piccolo. Sí. Más recuerdos. A ver, entonces, a hacer nada. Son Goku consigue derrotar al rey demonio Piccolo, pero Shenron sigue sin aparecer. Para poder resucitar a Kriirin y a todos los demás que ha matado al rey demonio, Son Goku tiene que revivir antes a Shenron. Va a ver a Kami el creador de las bolas dragón con la esperanza de que pueda hacer algo. Kami vive más allá de la torre de Kriirin y solo recibe a los que tienen autorización de Kriirin y lleva su cascabal. Cascabal en manos, Son Goku usa el bastón mágico para ir a la atalaya de Kami. Campana de Kriirin. A ver, más cosillas por aquí. Sí, 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 es un poder impresionante, vaya. A ver, ¿por qué hay algo? ¿No? No, parece que no. Pues hola, Kami, ¿qué tal? Hablemos, Kami. Kami. ¿Qué es lo que me gusta para que haya llegado aquí? ¿Cómo se siente ya? ¿Cómo se siente que te vía? Bueno, Kami. ¿Cómo se siente que te vía con la fuerza de Kriirin? Pido. ¿Qué es lo que sabes, Kami? ¿Qué es lo que se puede hacer? No, no, no. Si volviese a dividirse en dos y que hubiese una parte malvada, pues sería una locura, ¿no? De hecho, si ocurre... Bueno, si ocurre el día de hoy en Dragon Ball Super no pasaría nada, ¿no? Porque creo que Goku va sobradísimo, pero... Pero si pasase en este momento lo que dice Akami, que sería incluso... Una amenaza superior a los androides, ¿eh? Hum, maldito. ¿Qué hay que hacer? ¡Voy a ir! Hum... Omae no son oi, sagio, o, sam, o, vatashi no mayo yo que salu chikara no hitotu da, piccolo yo. Deva, tazneru. ¿Hontóoni, ima ga hitotu ni nal toki na no ka? Mada shinchou ni yosu o miru beki de wa nai ka? Eh... ¿Qué quieres decir? Tonterías, ya vamos a hacerlo ahora. Mmm... Tonterías, ya vamos. Kudelan. ¿Nani ga tachifasagaro to... Nejifsele, Madelan? ¿Hoo? Deva, mou hitotsu tazneyo. Omae to atashi ga yugou sen. Sorewa... Dragon Ball ga usina waれる to yu kodo. Hontó ni mahoyi wa nai ka? Hontó ni mahoyi wa nai ka? La bola se la o nombasa na. Hontó ni mahoyi wa nai. Kono mama tatakaeba, Orewa yatsura ni taosare, Kisama mo ki e. Izure ni seo, Dragon Ball ga usina wa le daro. Orewa y... Yatsura... Jinzou rinigen tachi ni katsu shika michi wa nai da. So ka... Tashika ni omae no yu toori da lo... Watasimo kakmo kime ta zo... Pikko lo lo... Watasiga cami o sute... Sen shi to shite yakni tataneba nara nuhi ga ya de gita yu da... Eso es lo que pasa. Ahora que necesito este mundo es el mío de super poder. Entendido. Vamos a hacer esto para ti. Kami-sama. ¡Vamos! Todo lo que se puede entender. Entendido. Se ha hecho mucho trabajo, Mr. Pupo. ¡Gracias por ver, Dios mío! ¡No os voy a morir! No hay nada de Dios ni de Piccolo. He olvidado el nombre de Namex. Entonces, vamos. La transformación Fusión Namequiana Auténtica de Piccolo ya está disponible. ¿Cómo? ¿Cómo que la transformación...? ¿Qué? ¿Esto es una transformación? No sé. No sé... No sé si es una transformación que voy a tener que hacer en combate. Es que Piccolo está fusionado. Es que no... No sé. ¡Ojo! Ya tenemos fondo de Cell de Gohan en Super Saiyan 2. Vale, 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 vale. Ojo. Se pone la cosa ya en el momento bueno. Parece que alguien ha venido a esta época en esa desaturada máquina de tiempo. Para enfrentarse a la nueva amenaza, Piccolo decide fusionarse con Kami. Tenemos que ir a Jinger Town, donde tenemos una visión secundaria. La haría antes de la principal, por si acaso. Ya sabéis que siempre que aparece una secundaria la hago. Porque igual más adelante no se puede hacer. Vale. Así que esto es la Tierra. ¿Quién es esto? Parece un bonito planeta. ¡Hombre! ¡Nuestros queridos turistas! Aparecen en Ame cuando está Freezer y aquí cuando están los androides. Increíble. Los androides y Cell. Cell es un gordo. Cell es un androide también, ¿no? Pero... A ver, ¿dónde estará? El gordo de hambre. ¿Qué? ¿Vosotros qué hacéis aquí? ¿Ah? Voy a ir al grano. Si sabéis lo que os conviene será mejor que vayáis a este lugar. ¿Porque Solidar es un terrícola? Joder, confundió a Krilin y Gohan con... Con Namekianos cuando eran terrícolas. Eh... Bueno, Gohan es medio Saiyan también, pero... ¿Entendéis? Y ahora está confundiendo a Piccolo con un terrícola. Me encanta. Cielos, aquí la gente también es verde. Es que estoy sordos, os he dicho que os largáis aquí. Acabamos de llegar a este planeta. Parece que son de los que no escuchan. ¿Quién diablos sois? Jaja, solo somos turistas. Turistas muy ricos. Hemos venido a probar algunas de las delicias de este planeta. Qué suerte haberte encontrado. ¿Podrías hacernos de guía? Ni de broma. En esta zona hay un monstruo. He venido para cazarlo y exterminarlo. Eso es, para eso hemos venido. ¿Qué? Correcto, nos encantaría comernos a ese monstruo. ¿Qué es lo que queréis comer? ¿Los terrícolas no os lo coméis? Qué desperdicio, pero si es delicioso. ¿Durasaurio? ¿Durasaurio? ¿El monstruo que buscan no es un durasaurio? Es un monstruo que solo se encuentra aquí en la tierra. Es uno de los dinosaurios más raros que existen. Nos han dicho que la carne de la cola es simplemente exquisita. Un dinosaurio, eh. Parece que estamos buscando monstruos completamente distintos. En fin, tendréis que dejar la visita turística por otro momento. Es demasiado peligroso. Oh, qué pena. Pues supongo que tendremos que buscar por nuestra cuenta a un durasaurio. ¿Cómo dices? Hemos venido muy lejos. No podemos irnos a la tierra sin probar la carne de ese monstruo. No te preocupes, Ricola. Quizá te vayas a la bestia, pero somos viejos experimentados. Nos las apañaremos. Si no hay idiota, si no hay algo, los van a notar. Vale, vamos a hacerlo. Encuentros problemáticos. Estos dos son unos personajes que flipas. La ayuda sea, será mejor que los ayude. ¿Qué pasa? Yo os buscaré esa carne de un durasaurio. Vaya, de verdad. Los Ricola son gente muy amistosa. Solo esperad aquí hasta que yo vuelva, ¿entendido? No te preocupes, esperaremos. Según nuestro radar, deberías encontrar un durasaurio o algo al sureste de aquí. Claro que, como es un animal salvaje, seguramente no pararán quietos en ningún sitio. Vale, entendido. Seguramente las llanuras centrales. ¿El dinosaurio está cerca de donde lo usamos cuando los anteriores es 19 y 20? No sé. ¿Dónde me marcas? Ah, tengo que ir a Aerial Gizar. ¿En serio, tío? Me toca ir a Aerial Gizar por un dinosaurio de estos, tío. Para una visión secundaria. Bueno, vamos a hacerla. Vamos a hacerla, pero... Curioso. Curioso. Vale, pues... Pues vamos a por el dinosaurio. Espero que no sea muy difícil de encontrar. De vencer, lo dudo muchísimo. Será facilito. Lo que veo más complicado es el encontrarlo. Hola, ¿dónde estamos? Aerial Gizar, vale. El dinosaurio... Vale, voy a bajar un poco. Sí, sí. El dinosaurio desde ahí no me va a dar. Tranquilo. ¿Durasaurio qué es? Porque está duro, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Eh... Hola, ¿puedes dejar de moverte, tío? Es un poco molesto que te estés moviendo en todo el rato, ¿sabes? No sé si quitó más así o dándole ráfagas uno a uno. Yo creo que quitó más así, ¿eh? Aunque le esté dando menos. Bueno, pues en algún momento lo mandaré. Supongo. Vale. Ahí está. Tengo que coger algo... Vale, tengo que darle. Vale, ya está. Vuelvo directamente allí con ellos. ¿Sería una hostia? ¿Sin tiempos de carga? No, sin tiempos de carga no. Sin tiempos de carga no. A los tiempos de carga me los tengo que comer. Vale, ha sido fácil de encontrar. Fácil de matar. Bueno, se me agulla mucho, pero... ...me imagina que se me agulla mucho. No era difícil de matar. Y ya está. ¿Con esto completamos la misión o qué? ¿O quieren algo más? Espero que no quieran nada más, ¿eh? Espero, quiero y deseo que no quieran nada más ellos. Por favor. Joder. Ahí estáis. ¿Sabéis que estáis siendo un auténtico pesadilla? Vamos, vamos. Cálmate. ¿Puedo hacer tanto los bórbora de la salud? Callaos. Un soldado del ejército de Freezer. Esto es un problema de entrarse a otro. ¿Has dicho ejército de Freezer? ¿Cómo conoces ese ejército? Mira, tengo bastantes quebrados de cabeza. Así que simplemente te voy a hacer volar por los aires. ¿Solo es uno? ¿Este es el cocinero ese que encontramos en Name? No lo sé. No recuerdo. Era muy doble incluso, pero era un soldado del ejército de Freezer. ¿Por qué te alistaste? Espera, ¿ya no soy soldado del ejército de Freezer? ¿Nani? He renunciado a eso para hacer lo que me gusta de verdad. Ser guía de turismo intergaláctico. Me llamo Melone. Intentado de conocerte. Guía de turismo intergaláctico. ¿Y por qué llevas el uniforme del ejército de Freezer? Ah, es que tiene sus ventajas. Para empezar, la gente me deja en paz cuando me ven. ¿De verdad esperas que me crea todo esto? No, dice la verdad terrícola. El señor Melone es nuestro guía personal. ¿Lo veis? ¿Qué te dije? Antes les estaba dando un escamiento por haberse alejado por su cuenta. ¿Cómo he acabado metido en este embrollo con estos payasos? Pues a saber, Piccolo. A saber. Pero sí, de no ser por ellos, habría estado ya junto al planeta Namek. Iba a volver a la base después de eso, pero como Freezer había sido derrotado, ya no tenía trabajo al que volver. Yo siempre fui más un gourmet que un luchador, así que decidí presentar a los viajeros los increíbles manjares del universo. Ya veo. Oye, pero tú eres Namekiano, ¿no? Esto es la Tierra, ¿cierto? Tranquilo, estás en la Tierra. Solo soy un Namekiano que vive aquí. Ah, qué confuso, pero da igual. Espera, antes trajiste carne de dinosaurio, ¿verdad? Sí, me lo pidió la pareja y se la di. Es lo que pensaba, estaba deseando limcarle el diente a esa carne. Pensé que podría probarla mientras les hacía de guía a los turistas. He oído que es la carne más jugosa y suculenta que existe. Bueno, pues mala suerte. ¡Qué rica estaba! Estaba tan deliciosa como habíamos oído. No pensé que nos la comiésemos todas de una sentada. ¿Cómo? ¿Se la habéis comido toda? Sí, era magnífica. ¿Se la habéis comido cruda? Pues claro, al final habría eliminado parte del sabor natural de la carne. Vaya. Esto es increíble, yo quería probar un poco. Bueno, señor Melonen, ¿cuál será el próximo manjar de nuestro viaje gastronómico? Ahora me gustaría probar algo dulce. Os da igual lo que diga, ¿verdad? Ser un guío parece una auténtica lata. ¿El siguiente planeta? Eso es muy emocionante. Sí, muchísimos. Sí, sí, supongo que podríamos visitar el planeta Yardarat y probar sus batatas. Planeta Yardarat, eh. Oh, batatas, qué bueno. Hicimos bien en contratar a un experto culinario como tú. Vale, pues historia completada. Dame lo que me tengas que dar. Y todos contentos con esta misión, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Tengo la sensación de que a ti también te han dado problemas. Toma, por tu paciencia. Súper zoom. Los carmenores tenemos que irnos. Tantad rápido, no os atrevéis a iros sin mí o os lo lamentaréis. Estoy impaciente. No entiendo muy bien lo que está pasando, pero parece que se ha resuelto todo. Al menos eso espero. Bueno. Pues ahí está, misión secundaria completada a priori. Y con esto yo creo que vamos a dejar el episodio de hoy. Además, aprovecharé porque aquí, si no me equivoco, voy a poder aprender ataques nuevos. Eh, diría que sí, eh. O no, complicado lo he estado al comienzo del episodio. No, complicado lo he estado al comienzo, pero mira, igualmente sí que puedo aprender la onda aquí de disparos rápido definitiva. Bueno, a veremos que se lo intento aprender por la cámara, ¿o qué? Yo lo que sé es que este episodio lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Sabéis que es así que podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós.